Desde que el informe de la prueba Saber 11 se convirtió en un ranking nacional de colegios, han proliferado los cursos de preparación y simulacro para mejorar los resultados. Pero ahora, el índice sintético de calidad nos obliga a cambiar la mirada y notar que la calidad educativa es estructural y empiezan los primeros grados. Programa Logros El programa Logros da una solución integral para apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación básica primaria de primer grado a quinto grado, por medio del fortalecimiento de las habilidades de pensamiento y las socioemocionales. ¿Por qué? Porque el éxito educativo y las competencias básicas exigen enseñarles a pensar, es decir, ayudarles a mejorar sus habilidades para comprender los saberes, razonar con datos matemáticos, afianzar el estilo de aprendizaje, entre otras, y simultáneamente apoyarlos para que sean felices y establezcan relaciones entrañables con sus compañeros de aula y la comunidad. ¿Cómo funciona Logros? Primero, diagnosticamos las habilidades de pensamiento y las socioemocionales. Luego, evaluamos las competencias atendiendo los derechos básicos de aprendizaje. Con la información recopilada, primero, apoyamos la integración de las habilidades en el aula. Segundo, acompañamos de forma situada a los maestros. Tercero, ejercitamos mental y emocionalmente a los niños con el material aprendizaje eficaz. Cuarto, vinculamos a las familias para formar desde el hogar. Al finalizar el año escolar, diagnosticamos de nuevo y analizamos el nivel de progreso y la participación comunitaria. Así, de forma escalonada y sostenible, emprendemos la transformación del sistema escolar, desde la raíz. Con Logros, construimos las habilidades que durarán toda la vida.